Tengo que decirte que vives solo en mi En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando y dando Y no puedes comprender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso Y puede ser tan cruel Yo que moriría Porque tú me fueras Y si estoy hablando y dando Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa No, no, no Lo que quiero es terminar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Quiero ser feliz Quiero ser feliz No me voy a enganar Sé que al final Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Otro amor vendrá Otro amor vendrá Ya verás Como quiero otra vez Siento otra vez Vivo otra vez No me voy a dedicarme a vivir sin ti Otro amor vendrá T simplificando a vivir sin ti Y si te olvidaré Lo que quiero ver Don mi amor vendrá Si te olvidaré ¡Gracias!